El expresidente de Volkswagen niega haber ocultado el escándalo de trucaje de 11 millones de coches diésel. Así lo ha asegurado Martin Winterkorn ante una comisión de investigación criada en el Bundestag, alegando que no fue informado al respecto antes de que el caso se destapara en 2015. Asimismo, se ha preguntado cómo pudo ocurrir algo así, ha dicho, en una empresa tan organizada. Los responsables de la investigación en Estados Unidos creen, en cambio, que la cúpula del gigante automovilístico alemán, tenía datos sobre el trucaje al menos desde julio de 2015 y esperaron hasta septiembre para informar de ello. En marzo del año pasado, Volkswagen admitió la existencia de un informe redactado específicamente para Winterkorn en 2014, aunque aclaró que no era seguro que el dirigente hubiera tomado nota de esa información. Winterkorn volvió a ser noticia cuando se conoció que su pensión diaria ascendía a los 3.100 euros.